Gracias siempre por la oportunidad que nos dan a través de este medio. Decirles pues que después de unos pocos días de mi ausencia, ¿verdad? Haciendo un recorrido por todo el hospital, siempre enterándome de las necesidades que en sí cada sala, ¿verdad? Cada servicio tiene y buscando la forma de resolver. Créanme que la crisis, ¿verdad? Ha costado salir de ella, pero yo pienso que poco a poco vamos a ir saliendo, ¿verdad? Y yo creo que el gobierno está haciendo lo suyo también para poder solventar la crisis que ha habido a nivel nacional, ¿verdad? La demanda es mayor cada día y eso hace que los requerimientos sean mayores. Entonces, pero estamos tratando de buscar estrategias para resolver y de eso se trata, ¿verdad? En cuanto al techado, ¿todavía no hay alguna respuesta, doctora? No. Miren, lo del techo realmente por fondos de la Secretaría de Salud prácticamente no se pudo conseguir. Eso prácticamente no hay fondos, ¿verdad? Ya saben ustedes la crisis y todo eso. Estamos buscando estrategias para conseguir los fondos por otro rubro, ¿verdad? No por la Secretaría. Y yo creo que vamos a tener que involucrarnos todos en esta situación del techo, porque la verdad el hospital es nuestro y si estamos esperando también que de fuera nos vengan a resolver, también nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Así es de que vamos a tener que buscar fondos por otro lado. Doctora, muy importante hacer mención de que hay una psicóloga pues que está haciendo su trabajo social aquí en el hospital. Pues muchas personas de repente tenemos muchos problemas psicológicos. ¿Pueden venir estas personas al centro hospitalario? Sí, tenemos una psicóloga haciendo su servicio social aquí en el hospital y ella pues está para atenderle, ¿verdad? Si hay personas que tengan algún problema pues pueden venir a terapia, ¿verdad? Con ella para que les ayude, sí, claro. ¿Algo más que quisiera expresarnos, doctora? Siempre decirle, ¿verdad? Que ante la emergencia que estamos en el país con lo del dengue, pues que por favor tomen las medidas necesarias, que el dengue hay que prevenirlo y que por favor hagan lo suyo en la casa, ¿verdad? O sea, no tuviéramos dengue si toda la población tuviéramos conciencia de que al tener recipientes con agua estancada y ahí crecen las larvas. Si eliminamos eso, no tenemos dengue. Entonces también el hospital, como les digo, no tenemos capacidad. Si tuviéramos un brote grandísimo de pacientes, no tendríamos capacidad para atenderlos. Pero la solución está en nuestras manos, es en eliminar los criaderos, ¿verdad?